Alebrijes de Oaxaca regresó al superliderato de la tabla general con la victoria conseguida este sábado sobre Lobos Guap en la jornada 9 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Así es, efectivamente Gustavo, la verdad nosotros estamos muy contentos dentro del estadio porque ya estamos viendo como poco a poco se empiezan a llenar las gradas y en estos momentos como tú dices que se están haciendo el calentamiento previo para este partido emocionante que seguramente nos va a poner a vibrar en el televisor y aquí dentro del estadio, ¿a poco o no? Es correcto, tienes toda la razón Naya, así es que los esperamos. Vamos a ver este resultado más adelante, cómo le irá a nuestros alebrijes de Oaxaca al enfrentarse a Lobos Guap. Así es que continuamos en Martes de Alebrijes, Naya. Así es, no le cambien porque más adelante usted verá todos los detalles de este encuentro. Estamos en MBM Deportes. Con apenas un afro de 4.350 aficionados, el partido inició peleando en el medio campo pero con constantes latigazos de Alebrijes por parte de Diego Martínez y Oscar La Serpiente Fernández que lucha por el título de goleo. Después de una serie de rebotes, el juvenil Diego Castellanos sacó un disparo que se metió a la portería de Sergio Canales. El público se levantó para celebrar el cuarto gol del torneo de Castellanos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Favio! 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 El primer tiempo continuó peleando hasta el silbatazo que indicó el final del tiempo. El estratega de los bicántropos, Miguel de Jesús Fuentes, trató de recomponer la segunda parte, pero Alebrijes seguía encima pero sin poder concretar las jugadas de gol. No hubo más y el partido finalizó con Victoria de Alebrijes, que regresa como líder del torneo después de que Mineros de Zacatecas cayera por 5 goles a 1 frente a los toros del Celaya. Alebrijes ya se prepara para conocer a mitad de semana a su rival de la Copa MX y el viernes enfrentar a Potros UAM en la jornada 10 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Con imágenes de Apalucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledón.